¿Qué tal amigos? Soy Patricia del Valle, estoy aquí con Otoniel Zapata, deseándoles una feliz navidad, un próspero año nuevo lleno de salud, de prosperidad, de amor, de unión familiar. No se queden debiendo un abrazo, un te amo, un te quiero. No sabemos cuánto vamos a durar. Por eso es importante vivir cada día como si fuera el último. Los quiero. Soy Patricia del Valle. Patricia del Valle. La música de Patricia del Valle siempre suena en la Superior Estéreo. ¿Cuáles son las canciones que más te gustan a ti de Patricia del Valle? Sí. Bueno, sin duda, con un poco de amor, que es una canción preciosa compuesta por Juan Gabriel. Con un poco de amor, que tú me dieras, yo me conformaría, yo me conformaría, con un poco de ti amor, amor que me ofrecieras, yo te daría mi vida, mi vida entera. Y otra es la señora. La señora, ¿no? No te haré un reproche, ni pretendo hacerte una escena de celos. Mi sexto sentido me lo había advertido, mis ojos te vieron. Como te reías, loco de alegría, estando en sus brazos. Pero ni tú ni ella lograrán hacer mi corazón pedazos. Pero ni tú ni ella lograrán hacer mi corazón pedazos. Bueno, muchas canciones más. Pero lo más importante es que cada canción que canto, la canto con mucho amor, con mucho compromiso, responsabilidad y amor. Así es. Patricia, felices fiestas, un abrazo grande. Y bueno, que Dios siempre me la bendiga y gracias por ese cariño y ese carisma tan especial que tiene para su público. Gracias a ti, a todos ustedes por seguirme en mis redes. Que Dios me los bendiga y que haya mucha, 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 mucha salud. ¡Feliz año, Patricia! ¡Feliz año! ¡Feliz año para ti! ¡Feliz Navidad también! ¡Chao! ¡Un beso! La música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.